Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy jugamos a Bañera Torre de Defensa, Bathtub Tower Defense. Así que si no queréis perderos los códigos de este juego tan entretenido, estar muy atentos porque comenzamos. Pues estamos ante otro juego de defensa de torres y ese juego en el que tenemos que tener unas unidades que vamos repartiendo por el mapa mientras otras van avanzando y tenemos que derrotarlas antes de que lleguen al final. En el juego podemos empezar a invocar con 100 monedas que nos regalan nada más comenzar. Así que vamos a ver cuál es nuestra primera unidad y nos ha tocado un camarógrafo. Nos vamos al inventario y aquí abajo como veis ya tendríamos nuestra primera unidad con la que nos tendríamos que defender de las oleadas enemigas. Pero una unidad se nos queda un poco escasa chicos. Esto es RobloxEvs, el canal de los códigos, donde sabéis que todos los códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Así que no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal si no queréis que os expiren los códigos. Y como nos gusta empezar con más mejoras que las que nos da el juego, nos vamos a ir a la parte de códigos y vamos a introducir el primero, un M Visits, un millón de visitas, que si lo canjeamos acabamos de conseguir 70 cristales. Y otro código más que tenemos, cat, un gato chicos, que si lo canjeamos 250 monedas. Así que si os han gustado los códigos no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis disfrutar del juego chicos, seguir muy atentos porque vamos a combatir. Lo primero vamos a aprovechar con el dinero que hemos conseguido con los códigos a invocar alguna unidad más y así poder ganar más fácil las oleadas que nos vengan. Así que vamos a hacer otra invocación. ¿Qué ha pasado chicos? Nos ha tocado el mismo. Vamos a invocar y nos toca el camarógrafo. Pues como veis no hemos tenido mucha suerte con las invocaciones y nos han tocado los mismos. Y por aquí como podéis ver tenemos varios mapas. Nos vamos a ir aquí para jugar y nos teletransportamos a la ciudad chicos. Venga pues estamos en modo fácil y vamos a ver por dónde van a empezar a salir las tropas. Fijaos que ya vienen por ahí. Vamos a empezar a poner un par de cameramans que tenemos por aquí. Y otro un poquito más cerca. Ya tenemos dos preparados. Fijaos cómo nos vienen aquí los Toilet. Uy, nos ha faltado un poquito. Vamos a poner otro más que podemos por aquí. Y venga ahí, golpeales a todos. Vamos ya por la tercera oleada. Y nos han dado más monedas. Venga, destruir estas bañeras. Mira, hay una bañera chiquitira. Viene el bebé bañera. Y otra oleada superada. Vaztut Factory. Aquí nos pone la fábrica de bañeras chicos. No sé si en oleadas siguientes vendrán unos más difíciles de derrotar. Pero de momento con todo este ejército que hemos montado de cameramans. No van a poder con nosotros. Para superar el nivel tenemos que pasar las 20 oleadas. Vamos ya por la novena. Y la verdad que nos está resultando de momento bastante sencillo. Fijaos cómo le revientan. Plan, 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 plan. Venga, oleada número 10. Estamos en la mitad. Oye, mira, mira. Se va llorando de los golpes que le están dando. Nos vuelve la bañera bebé. Y nueva oleada superada chicos. Empezamos la oleada número 11. A ver si nos viene alguno diferente. Por si alguno le diera por avanzar más. Aquí estamos poniendo ya también por los dos lados chicos. Oleada número 13. Y fijaos aquí ya están viniendo algunos diferentes. Vaya bañera guerrera que nos ha venido por ahí. Bueno, bueno. Pero si es que nos las han superado en un momento. Pero ¿qué ha pasado por aquí? Pues nada chicos. En un momento nos han destruido todo. Han avanzado directamente. Y nos han derrotado en un momento. Venga, esto no puede ser. Vamos a ver. Vamos a invocar a ver si ahora tenemos más suerte. Queremos una unidad mejor. Speakerman. Por lo menos aquí nos ha tocado ahora uno diferente. Bueno chicos. Pues esta vez nos vamos a ir a otro mapa. Nave espacial. Esta pinta chula. Nos vamos a ir a la nave espacial. Y a ver si esta vez tenemos más suerte. Vamos a ver por dónde tienen que salir. Mira, ahí tenemos nuestra vida. Con lo cual van a empezar por aquí. Que de hecho ya están empezando. Vamos a colocar a los primeros. Vale. Con estos pueden. Y los primeros por aquí. Que es donde empiezan chicos. Estamos en una nave espacial. Ya tenemos dinero para más unidades. Añadimos otras dos. Venga, vamos a ir poniendo el primero de 150. Lo ponemos aquí en la esquina. Para que pille por varios sitios. Otro más que vamos a poner aquí. Y también vamos a empezar a mejorarlo. Que esto es lo que nos ha faltado yo creo. Para poder ganar. Este de aquí. Venga. Mejoramos. Para que hagan más daño. Venga, ya hemos mejorado unos cuantos. Vamos a poner más unidades. Y tenemos que estar preparados. Que a partir de la ronda 11-12. Es cuando se complica. Y mucho chicos. Y a ver si esta vez. Conseguimos llegar más lejos. Fijaos. Este de aquí. Lo tocho que está. Tienen. Van armados con pistola. Estos ya. De haberlos mejorado tanto. En vez de con los puños. Ya llevan pistola chicos. Mirad, mirad, mirad. Ahora sí. Ahora sí. Como les derrotamos. Los que antes pasaban de largo. Ahora acaban derrotados. Vamos a seguir. Mira. Máximo nivel. Tenemos estos por aquí. Máximo nivel. Ahí, ahí. Les queremos a tope chicos. Otro máximo nivel. Estos también les queremos con pistolas. Que hagan mucho más daño. Ya hemos superado más rondas. Ya vamos por la 14. Así que chicos. Es súper importante. Mejorar las unidades. Oleada 15. Fijaos. Fijaos. Como disparan todos. No hay problema. A ver vosotros. Que seguís con los puños. Vamos a mejorar. Ahí. Más nivel. Bueno. Fijaos ahora. Como están muriendo chicos. De hecho. No sale hasta sangre de las bañeras. Ya se estamos reventando. Ahora sí que no les dejamos ni aparecer. Estoy viendo que tienen como vida. Yo no sé si es munición. Que se les está acabando. Pero tienen también una barrita. Nuestras unidades. Uy. Qué rápido están intentando pasar por ahí. Venga. Oleada 18. Fijaos las bañeras que nos vienen. Pero eso sí. Tenéis que ser muy rápido. Hola. Ha muerto. Nos han matado a un cameraman. Nos están matando a las unidades chicos. Es lo que decía yo. Que veía que tenían vida. Vamos a poner. Vamos a darles al máximo nivel. Vamos a mejorarlas. Venga. Seguimos poniendo unidades al máximo nivel. Oleada 19. Nos va a llegar ya la última chicos. Vamos a ir a la oleada 20. A ver qué jefazos salen por aquí. Y vamos a ver chicos. A ver quiénes nos vienen. Uy. Ahí. La bañera de combate. Venga. Están súper controlados. Uy. Ese tenía más vida. Y a ver si va a haber un jefazo o no. Habrá jefazo chicos. Pues parece que no ha habido jefazo. Fijaos las monedas que hemos conseguido por la victoria. Así que vamos a invocar 10. Y a ver qué tenemos suerte. Y nos acaba de tocar por aquí un épico. Y otro raro. Fijaos. Tenemos buenas unidades. Ahora sí. Por fin. Así que si os han gustado los códigos. Y habéis disfrutado de nuestros emocionantes combates. No olvidéis que todos nuestros códigos están probados. Están validados. El mismo día que subo los vídeos. Así que si no queréis que os expiren los códigos. No olvidéis dejar un buen like. Y suscribiros al canal. Y ahora en la siguiente pantalla. Os dejo dos vídeos nuevos. Donde podéis conseguir más códigos para vuestros juegos favoritos. Hasta pronto chicos. ¡Suscríbete al canal!